...partirán el tiempo que disponen para la defensa de la misma, que será como máximo de diez minutos. En primer lugar, tiene la palabra el señor Fernández Calle, por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Muchas gracias, señora presidenta. Joder, la verdad es que quien diga que esto es aburrido, yo pensé que íbamos a estar bostezando y el pleno está fenomenal, la verdad. Por lo general, un socialista miente y miente siempre. Y en el tema de regadíos de tierra de barro no paran de hacerlo. Bien. O hay silencio en el hemiciclo o paro el pleno hasta las seis de la tarde, cuando termine el acto institucional. Un poquito de respeto, que llevamos una mañana, en fin, ejemplarizante para la sociedad y los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos. Continúe, señor Fernández, si le dejan. Muchas gracias, señora presidenta. Decía que un socialista miente siempre en el tema de regadío de tierra de barro lo hace constantemente. También mintieron los socialistas, ocultando a los regantes que era necesaria la autorización de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea. El Gobierno socialista lo sabía y no solo lo sabía, sino que conocían que la Comisión Europea tenía serias dudas sobre el cumplimiento de sus directivas medioambientales, que son fruto, por cierto, de la nefasta Agenda 2030, que firmaron unos cuantos de ustedes o de sus grupos parlamentarios hace un tiempo. Mintieron los socialistas a la firma del convenio. Se ocultó a los regantes no solo los costes reales del proyecto, sino que se habían comprometido a que las obras no empezarían hasta que Europa diera ese visto. Bueno, eso se lo callaron. No dijeron ni esta boca es mía. Se callaron como puertas. Se callaron como puertas. Mintieron, como siguen haciéndolo hoy en día, mintiendo siempre. Y es que en esto, en lo del regadío de tierra de barro, les han pillado también, como iba a decir el caso Coldo, pero como ha salido muchas veces, pues ahora les diré el caso al Dama, Alvarito, el socialista de los puertos del Estado, o cómo pillarán, si Dios quiere, a la esposa del presidente del Gobierno y a un puñadito de ministros. Vamos a tener a este paso que reabrir la cárcel vieja de Cáceres, para que quepan ustedes allí. A pesar de las mentiras de los señores de la cleptosfera, el consejero de Vox, Ignacio Figuero, y con él este grupo parlamentario y el Gobierno, van a seguir peleando por sacar adelante el proyecto de regadío tierra de barro y por decirle a la sociedad, ponerles contra el espejo y que sepan lo que son ustedes, unos trileros, unos mentirosos, aparte de unos ineptos, cosa que creo que no cabe ninguna duda. La Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea pone en duda la declaración del impacto ambiental del proyecto y afirma que vulnera el tercer plan hidrológico de la cuenca del Guadiana, porque esto es necesario y lo dicen ellos para liberar los fondos, porque no se trata solo de eslóganes ni se trata de titulares vacíos, se trata de que nos den el dinero para que se pueda hacer el regadío. La Junta ha recibido, después de todo esto, comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente diciéndoles que es obligatorio incluir el plan hidrológico del Guadiana en el impacto para el proyecto de tierra de barro y aquí tienen ustedes una carta que se la puede facilitar la consejería cuando ustedes quieran. Como no está incluido, evidentemente, se ha solicitado a la ministra, a la ministra Rivera, esa que dice su nuevo líder, que aun siendo ministra o lo que sea, bueno, pues que le enmienda la plana con Almaraz. Le hemos mandado una carta a la ministra Rivera pidiéndole que lo incluya y aquí tienen ustedes también la carta que se mandó el día 22 de febrero. Por si no ha quedado claro, la mayor prueba de que no se podía iniciar la obra del regadío es simple y llanamente que el Gobierno socialista no dio ningún paso para que así fueran. Sabían perfectamente que no podían hacerlo, pero siguieron haciendo lo que siempre hacen, mentir y mentir siempre. Finalmente, el señor Higuero, aquí presente, nuestro consejero, el consejero de Vox, lo digo alto y claro porque sé que le fastidia. Así que el consejero de Vox, Ignacio Higuero, se reunió con la Confederación Hidrográfica y con la Unión Europea y la Unión Europea le ha reiterado una vez más que se exige ese estudio sin pacto para que quede recogido en el plan hidrológico antes de que se liberen los fondos. Y hasta aquí seguimos esperando la respuesta de la señora Rivera, que es la que tiene ahora mismo, lo tienen ustedes, la llave para que el proyecto siga adelante o no siga adelante. Este es de momento el último capítulo de la serie «Cómo los socialistas mienten, mienten mucho y mienten siempre». Gracias, señor Fernández. El resto del tiempo le corresponde al señor Serrano Calurano en nombre del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de la iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. A ver, yo… Menudo pleno llevamos hoy, señora presidenta. Menudo pleno. Pero yo he de decir simplemente que yo no puedo tolerar porque tengo algunos familiares que están enterrados por lo que me han acusado aquí hoy. Con lo cual, ocultar eso aquí y decirme a mí, porque tal no lo ha dicho el Grupo Parlamentario que pertenecemos a la Fundación Franco, es simplemente que usted me ha insultado, aunque no está aquí, se lo digo en su gesta. Usted me ha insultado. Por lo tanto, yo le pido que lo retire, lo retire lo que ha dicho a la señora presidenta. Señorías, el regadío de Tierra de Barros es, sin duda ninguna, la mayor estafa, el mayor engaño que se ha producido en los últimos ocho años en las dos legislaturas últimas del Gobierno socialista de Guillermo Fernández de Barros. No es por lo que hicieron, que fue gorda y fue muy grave, sino por lo que ocultaron. Por lo que ocultaron que debieron decírselo a todo el mundo, debieron de comunicar a todo el mundo lo que estaba ocurriendo. La verdad, y para ser sincero, es que nunca quisieron hacer el regadío de Tierra de Barros. Las pruebas están aquí, aquí. Hubiese sido muy fácil seguir la ruta trazada que tenía el presidente Monago, que fue quien inició este proyecto y que fue quien quería hacer este regadío y que ustedes lo han paralizado. Desde su llegada al Gobierno en el año 2015 hasta el 2018 no mueven un solo dedo, nada. Solo aprueban en 2018 el plan general. Ahí es cuando empiezan a trabajar tres años paralizado, muerto. Uno de los fundamentales de esta trama es usted, señor Valerio Marcial. Usted. Usted y tres personas más eran los que sabían lo que estaba ocurriendo con el regadío de Tierra de Barros. Presidente Vara, la consejera García Bernal, el secretario general Mejía y usted como jefe de servicio de la sección de regadío. Usted. Yo he pedido su dimisión aquí en este pleno. Usted no me ha hecho caso. Hoy tiene una oportunidad de oro, de oro, de decirle a todos los extremeños y a los de la comunidad de regantes y a toda Extremadura la verdad de lo que ha ocurrido porque usted ha sido testigo directo. Y yo le voy a hacer unas cuantas de preguntas a ver si usted me las contesta. A ver qué es lo que hace usted aquí. A ver, ¿cuándo le comunican y cómo se lo hace la Unión Europea a ustedes que paralicen el proyecto de Tierra de Barros? Porque, claro, ustedes modifican el PDR, lo aprueban el 30 de julio de 2021. Y la carta del señor Vara, no conocemos la comunicación porque se llevaron ustedes los papeles de la consejería. La carta del señor Vara es del 30, del 11, del 21. Desde julio a noviembre ya le paralizan a ustedes el proyecto. ¿Cómo? Díganos ustedes cómo se lo paralizaron. ¿Y quién y por qué? Así somos capaces de averiguar. Segundo, ¿por qué en ese momento no se lo comunican a todo el mundo, principalmente a la comunidad de regantes? ¿Por qué no se lo comunican ustedes? Oiga, tenemos este problema. Y a la oposición, informen ustedes a la gente de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué dijeron que iban a licitar el proyecto en el año 21? Si la vía declaración de impacto ambiental, señor, se aprueba el 5 de septiembre del 23, ¿cómo iban ustedes a licitar un proyecto sin la declaración de impacto ambiental? ¿Cómo? ¿Cómo lo iban a hacer ustedes? Cuarta pregunta. ¿Por qué en junio del 21, principio, dicen ustedes que van a licitar el regadío nuevamente? Si la concesión de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene fecha 8 de octubre del 21, que iban ustedes a licitar un regadío sin la concesión del agua. ¿Iban ustedes a licitar ese regadío sin la concesión del agua? Madre de mi vida y de mi corazón, aclare usted esto, hombre. El 11 de octubre, entre ellos usted, 11 personas fueron a Bruselas a defender el proyecto, según ustedes. No hicieron nada porque diez días después la comisión manda una carta pidiendo aclaraciones de lo que ustedes no habían hecho en Bruselas. Muy bien, no consiguen absolutamente nada. ¿Por qué mintieron diciendo que el regadío, los fondos para el regadío estaban garantizados? Si venían de Bruselas, señores, venían ustedes de Bruselas, de intentar convencer a la comisión para que metiera autorizada la disposición de los fondos. ¿Por qué mintieron ustedes a todos? ¿De quién fue la idea de hacer un acta falsa, señor Valerio? ¿De quién fue la idea? Porque está su firma en el acta. Está su firma en el acta. Por lo tanto, responda usted aquí a ver por qué hicieron eso. ¿Y por qué firman un convenio, señoría, a sabiendas de que es un convenio falso? Falso, porque, mire, ni tenían los fondos, ni tenían la declaración de impacto ambiental, ni tenían los terrenos, la disponibilidad de los terrenos, ni siquiera los costes del proyecto usted sabía que eran falsos. 265 millones de euros cuando el proyecto valía 353 millones de euros. Señor Valerio, tiene usted la ocasión de explicarle a todos los extremeños y decirles la verdad de lo que han callado ustedes vergonzosamente, engañando a 1.200 familias y a todos los extremeños. Aprovechela. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Turno de fijación de posiciones en primer lugar por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, la señora de Miguel Pérez. Señorías, yo no sé si es que tienen ustedes mucho hambre, pero están hoy desbocados. Y vaya piel fina que tiene el Partido Popular. Porque si alguien ha estado en este atril diciendo barbaridades hoy, han sido ustedes. Señor Serrano, señora Tortonda, por favor, cómase un plátano de ahí abajo. Señora de Miguel. Señora de Miguel. Madre mía. No, si lo digo, lo digo de verdad porque… Señora de Miguel, tiene el tiempo parado. Diagnóstico hambre. Diagnóstico hambre. Señora Tortonda, le llamo al orden por segunda vez. No va a respetar nada. Creo que es la primera vez que me he pasado esto en muchos años. Señor León, por favor, contemplen al resto de sus compañeros y compañeras. Señor León, ¿cómo vas? Tiene el tiempo parado, no se preocupe. Ah, perdón. Pues lo ha activado. Tiene usted cuatro minutos y medio, que era lo que tenía. Pero, bueno, tampoco pasa nada. Porque, ¿cómo vamos hoy? A ver si guardamos silencio un ratito. Bien, continúe ahora, señora de Miguel. Señorías del Partido Popular, por mucho que me increpen y me griten, no me voy a callar. Yo no sé si ustedes pertenecen a alguno y tienen carné a la Fundación Francisco Franco, no lo sé. Lo que sí sé es que hay gente que está en su partido, ha sido galordenada por la Fundación Francisco Franco. El señor Antonio Pozo, que estaba en Vox, que se ha presentado por su partido esta última campaña, ese señor fue galordenado por la Fundación Francisco Franco. Así que, señorías, no sé, de verdad, no sé cómo puede ser que ustedes se sientan tan interpelados. Y, señor Fernández Calle, me ha dejado la sangre helada. Ha dicho usted que hay que reabrir la cárcel de Cáceres. ¿Usted sabe que en la cárcel de Cáceres solo había presos políticos durante el franquismo? ¿Usted qué está intentando insinuar? ¿Ve por qué necesitamos memoria democrática? ¿Por qué necesita usted conocer la historia? Porque, si no, dice barbaridades, como la que acaba de proferir en este escaño. ¿Usted plantea reabrir una cárcel de presos políticos? ¿De verdad? No se puede pasar página, señor Fernández Calle, sin ni siquiera haberla leído antes. Así que yo creo que es usted un claro ejemplo de por qué este país necesita mucha más memoria democrática. En el proyecto de regadío, señorías, todos mienten. Todos. Mintió el Partido Socialista cuando escondió las reticencias de la Comisión Europea a un proyecto que vulnera las normativas ambientales para los que no se pueden destinar fondos públicos. No solo los escondió, sino que además envió a Europa un PDR que no contenía un proyecto que debía ser aprobado en Bruselas. Pero, señorías del Partido Popular y Vox, ustedes también mienten a los regantes. Por cierto, señor Fernández Calle, le vuelvo a repetir, la Agenda 2030 la han firmado 196 países. ¿196 países? Y quien la firmó, además, fue el señor Mariano Rajoy del Partido Popular en 2015, que dice que la hemos firmado nosotros. No es así. La firmó Mariano Rajoy en el 2015 cuando usted seguramente estaba en el Partido Popular. Ustedes mienten a los regantes y quieren, con esta propuesta, pedir la dimisión del señor Valerio, hacer caer toda la culpa en el Partido Socialista, cuando lo que están haciendo es como hacerle creer a los regantes que ustedes están haciendo algo por solucionar el problema que no tiene solución. El Plan Hidrológico del Guadiana se aprobó en el Real Decreto 35 barra 2023 y se revisará o actualizará en diciembre de 2027. Apunten, señor Serrano, que me parece que estos datos le faltan. Sean honestos o infórmense mejor. El proceso de revisión o actualización de un plan hidrológico requiere una prolongada tramitación que dura tres años, según el artículo 14 de la Directiva Marco de Agua. Los planes hidrológicos están sometidos a una evaluación ambiental estratégica, conforme a la Directiva 2001 barra 42 y la Ley 21 barra 2013. Y, por tanto, no se puede incluir el proyecto como el que se pretende sin el objeto de dicha evaluación estratégica, que ustedes saben que es imposible obtener. Es imposible porque estamos hablando de una cuenca deficitaria y no se puede obtener una evaluación estratégica de un nuevo regadío que supone aumentar el estrés hídrico de esa cuenca. Así que ustedes también están engañando a los regantes. Ojalá que todo el tiempo, todos los recursos que invierten en defender el regadío de tierra de barros lo invirtieran en el cooperativismo, aunque, claro, con el 0,04% del presupuesto en cooperativismo, mal vamos. O lo invirtieran en almazaras, en comercialización o en hacer más rentables las producciones. Pero yo les pregunto, señorías de Vox y del Partido Popular, si le dedicaran el mismo esfuerzo a defender a los regantes que ya están regando de los abusos del monopolio, mejor nos irían. ¿Qué van a hacer ustedes, señorías del Partido Popular y de Vox, con los arroceros que están sufriendo la presión del monopolio, de la industria arrocera que no les quiere pagar un precio justo? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a defender a estos regantes? ¿O van a decir que lo solucione el mercado? A mí me gustaría que nos dieran hoy una contestación. Herba está incumpliendo la ley de cadena alimentaria. Está practicando prácticas monopolistas. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir diciendo que se soluciona poniendo más regadíos? Háganse un favor. Dejen de vender humo con proyectos irrealizables e insostenibles y pónganse a defender a los regantes del abuso de los monopolios. Nos iría mucho mejor a todos y, sobre todo, a la agricultura extremeña. Gracias. Gracias, señora De Miguel. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de cinco minutos, el señor Rodríguez Casero. Señorías, buenas tardes ya. Una pequeña prescripción. Mi apellido es Rodríguez Casero, mi nombre es Valerio. Señor Serrano, yo le voy a retar a usted aquí, igual que usted lo ha hecho conmigo, a que traiga, tiene tiempo, a que traiga aquí la DIA publicada en el año 23, en septiembre del año 23, publicada en el DOE, Diario Oficial de Extremadura. A ver si usted es capaz de traerla. Eso por un lado. Por otro lado, me he reunido infinidad de veces con la comunidad de regantes y todas las actas, todas son completas y correctas. Y todo lo que pone ahí se ha dicho. Me puede haber reunido el día 5, el día 8 o el día 10, pero todas son correctas. Y si no se lo pregunte a la comunidad de regantes, si tiene alguna duda, vaya a donde tenga que ir. A ver qué recorrido tiene eso. Mire, señorías, esto es otra excusa más del Gobierno de PP y Vox para no realizar el proyecto de regadío Tierra de Barros. Se han dicho muchas cosas aquí anteriormente, todas de mentira. Que el proyecto era una estafa, que costaba 100 millones de euros más, que esos 100 millones iban a gastar, los asumía la Junta, que esos 100 millones iban a gastar en los presupuestos, que se necesitaba un estudio de impacto ambiental de Bruselas, que el dinero no estaba disponible, que no había agua. Y lo último ahora, que hay que incluir el proyecto de regadío de Tierra de Barros en el plan hidrológico. Estoy deseando saber cuál es la siguiente excusa, señorías. Estoy deseando saberlo. Desde el Grupo Socialista hemos dado la cara permanentemente. Y hemos dicho desde el principio siempre lo mismo. El proyecto está listo para licitar. Les pesa a ustedes, pero está listo para licitar. Pero esta excusa que ustedes traen aquí hoy gana el primer premio a la excusa peor elaborada y más chapucera. Y les voy a explicar el porqué. Primero, en ningún momento en esa carta se dice que haya que incluir el proyecto de regadío de Tierra de Barros en el plan hidrológico. Y ninguno. Leadlo bien, porque no lo dice en ningún sitio. Segundo, lo que sí dice la carta, y lo dice muy claro, hablo comillas, las autoridades españolas han concluido que no habrá de tirado de las masas de agua y no han considerado oportuno aplicar el artículo 4.7 de la directiva Marco de Agua. Seguro que su señoría de PP y vos no saben ni lo que significa, pero se lo voy a explicar yo. Eso significa que el equipo técnico de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, después de dos estudios que ha hecho y de todo lo que ha elaborado, ha dicho que las masas de agua no tienen deterioro. Tercero, si seguimos leyendo en todos los planes hidrológicos, lo que dice la carta es que en todos los planes hidrológicos debe tener un apartado que contenga el resumen y el análisis de los impactos y de las presiones. Pues bien, con un ejercicio muy sencillo, señor consejero, de leer el plan hidrológico, usted puede ver que en la memoria aparece el apartado 4.4, inventario de presiones sobre las masas de agua, apartado 4.5, evaluación de los impactos. Eso es lo que le están pidiendo. Por tanto, no es que el ministerio se ponga de perfil, señoría, no es que se ponga de perfil, es que usted, señor consejero, le ha pedido al ministerio apartados, que incluya apartados que ya están en el plan hidrológico. Eso es lo que está pasando. Además, ustedes tienen que tener en cuenta que ya el presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadiana les dijo en esa reunión, que ustedes han dicho, y les dijo tres cosas, que el proyecto es compatible con el plan de Cuenca, que no es susceptible de afectar a las masas de agua y que además tiene una concesión de agua de 43 hectómetros cúbicos. Lo que hay que hacer es que si alguien en Bruselas esto no lo ve claro o no lo considera suficiente, lo que tienen que hacer es defenderlo con uñas y dientes, lucharlo allí y lo que tienen que hacer es luchar por el proyecto. Eso es lo que tienen que hacer. Además, habrá que explicarle a Bruselas que el documento del plan hidrológico es un documento serio, es un documento que cumple muchas normas, que se somete a exposición pública, que pasa por muchos controles y organismos y que la Confederación Hidrográfica de Guadiana, junto con su equipo técnico, es quien elabora ese plan y además con toda la garantía. No podemos permitir, señorías, no podemos permitir que nadie de Bruselas venga a darnos su opinión sobre lo que es bueno para Extremadura. Lo que es bueno para Extremadura lo decidimos los extremeños y las extremeñas, nadie más. Por tanto, no se queden a la espera de la contestación de la Confederación Hidrográfica ni del Ministerio, porque el Radio Tierra de Badas tiene todo incluido en el tercer plan hidrológico de la cuenca. Su problema es que tiene un consejero que no sabe utilizar los términos, porque ya lo ha demostrado delante de los medios. ¿Cómo va a defender, si no conoce los términos, cómo va a defender correctamente el proyecto regadío de Tierra de Varos en Europa? No tiene capacidad para hacerlo. Hace muy poco ustedes han detraído 27 millones de euros de ese proyecto. Y está claro que ustedes quieren el dinero para otras cosas, eso ya lo tenemos claro. Pero lo curioso es que, a la vez que están quitando el dinero, están pidiendo dinero al Ministerio. ¿Qué pasa? Que un dinero sí vale y otro no vale, que es lo que ocurre ahí. No hay quien le entienda ese tema. Si para ustedes el proyecto es vital, lo que tienen que hacer aquí hoy es comprometerse. Y lo que tienen que hacer es decir que, pase lo que pase, este proyecto se va a llevar a cabo, aunque sea con dinero de la comunidad autónoma. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que tienen que comprometerse. Porque si no se compromete, de nada va a servir que pregunten a la Comisión, que pregunten en Bruselas, que pregunten en ningún sitio. El proyecto va a ser humo, que es lo que está pasando con ustedes. Señorías, créanme que lamento mucho tener que decir esto, créanme de verdad, pero con sus excusas están matando al regadillo de Tierra de Barros. Con sus excusas están hundiendo a la comarca de Tierra de Barros. Y los únicos responsables son ustedes, la coalición de PP y Vox, que no quieren y no saben defender este proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rodríguez. Los autores de la iniciativa se repartirán el tiempo que disponen para cerrar el debate, que será como máximo de cinco minutos. En primer lugar, tiene la palabra el señor Fernández Calle. Acumula la intervención el señor Serrano Calurano de los cinco minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidenta. Señor Rodríguez. No sé si no le gusta su nombre, pero bueno, como usted quiera. Señor Rodríguez Campos. Bueno, perdón. Señora de Miguel, ha dicho usted que tenemos la piel muy fina. La piel muy fina a nosotros. Por bastante menos de lo que usted ha dicho aquí hoy. Porque imagínese que yo le hubiera dicho a usted ahora que se vaya a comerse un plátano. Imagínese, por mucho menos de lo que usted ha dicho aquí, tiene usted en el juzgado a una diputada de este grupo. Por más vale, se le cayera la cara de vergüenza. Eso sí que es tener la piel fina. Señora consejera, señora de Miguel, eso sí es tener la piel fina. Eso sí es tener la piel fina. Eso sí es tener la piel fina. Señor Serrano, un segundo. A ver si nos guardamos silencio, por favor. Por favor. Guardamos silencio. Guardamos silencio. Señor Serrano, continúe. Mire, señora Miguel, hasta hemos tenido que aguantar en esta tribuna que su compañera se declare aquí comunista. Mire usted. Se declara comunista. De una ideología criminal que tiene a sus espaldas más de 100 millones de muertos en Europa en las últimas décadas. Y dicen ustedes que tenemos la piel muy fina. La que tiene la piel fina es usted, hombre. La que tiene la piel fina es usted. Y estos señores que... Oye, es que todos los corruptos del Partido Socialista tienen el mismo vicio. Las gambas, los langostinos, las prostitutas y la coca. ¿Qué culpa tenemos nosotros de eso? ¿Qué culpa tenemos nosotros de eso? Vamos a ver, vamos a ver. Por Dios. Por Dios. Señor Rodríguez, señor Rodríguez, le digo sinceramente porque me queda poco tiempo. Hay que tener la cara como el cemento armado y una desvergüenza tremenda de lo que usted acaba de hacer aquí. Me reitero nuevamente, me reitero nuevamente. El sueldo que usted está cobrando aquí le ha salido muy caro a todos los extremeños. Hemos perdido un regadío por su complacencia. Hemos perdido un regadío y vamos a perder un regadío. Ya veremos cómo quedamos o lo vamos a intentar luchar. Pero mire usted, usted ha sido cómplice necesario de todo lo que ha ocurrido aquí. Por lo tanto, su pago de ese escaño que usted tiene ahí no se merece la pena. Salga por esa puerta. Ha engañado usted a todos los extremeños. Salga por esa puerta. Se lo digo nuevamente. Salga por esa puerta. Señor Valerio, a ver, ¿quién miente aquí? La carta que dice la señora Teresa Rivera de fecha 5 de marzo que reconoce que el proyecto no solo tiene el problema del agua sino que tiene problemas medioambientales. Tiene usted la carta, pues se la voy a dar para que la tenga usted. Se le tenía que acargar la cara de vergüenza de decir eso que ha dicho aquí. Señor Valerio, señor Valerio. Dice que luchemos el proyecto del regadío como lo han luchado ustedes. ¿Cómo han luchado ustedes el proyecto? ¿Engañando a la comunidad de regantes? ¿Así han luchado ustedes el proyecto? ¿Que van ustedes a defenderlo a Bruselas y se vienen para atrás cateados y le mandan una carta a la comisión a los 10 días pidiendo las aclaraciones del proyecto? ¿A qué fueron allí? Se lo dije el otro día. ¿A comer chocolate a la Gran Pla? ¿Eso es lo que fueron ustedes? No les da vergüenza, hombre. No les da vergüenza. No les da vergüenza. Hombre, y dice algo muy chulo aquí. Es que es muy bonito lo que acaba de soltar. Aquí no nos manda nadie. Aquí Europa no nos manda a nosotros lo que tenemos que hacer. Claro que se le escapa un pequeño detalle. Que vale 353 millones de euros y las perras las tienen que poner Europa. Menudo detalle, señor Valerio. Señor Rodríguez, por favor. Pequeño detalle. Se lo olvida. Aquí a nosotros no nos manda nadie. Y aquí va a venir Europa a darnos a nosotros explicaciones de que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Hacemos el regadío con los fondos europeos por encima de la campana. Y luego le decimos a los extremeños. Ay, qué pena. Que resulta que Europa nos pide devolver dinero. ¿A quién se lo quitamos? Del sueldo suyo que no se lo merece, por ejemplo. Eso debería de ser. Del sueldo suyo que no se lo merece, por ejemplo. Por ejemplo. Señor Valerio, dice usted que nos comprometamos. Claro que… Señor, perdón. Señor Rodríguez. Hombre, no se enfade usted por lo llame por su nombre. Discúlpeme si le molesta. Pero bueno, señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Sinceramente, compromiso con el regadío de tierra de barro es indiscutible, el de este Gobierno. Indiscutible. Fíjese usted que podríamos haber dicho ya esto es lo que hay, ustedes lo mataron y hasta luego. Pero no, señor Rodríguez. Vamos a luchar por este regadío hasta la muerte. Se lo puedo garantizar. Y vamos a hacer lo que haga falta. Porque Europa pueda poner los fondos para hacer este regadío. Ya que ustedes ni fueron capaces ni quisieron. Y no me aclara usted lo de la acta. Esta es su firma, ¿verdad? Si usted hizo este acta, que la hizo, señor Rodríguez, tiene usted un problema serio. Serio. Ya se lo digo yo. Que tiene usted un problema serio. Esto es un acta falsa como los dineros del señor Córdoba. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Finalizada la sustanciación del orden del día, procedemos a la… Presidenta, dígame, señora De Miguel. Me gustaría que retiraran del acta de sesiones mis palabras sobre el plátano a la señora Tortonda. Yo no soy como ustedes. En el calor del debate he dicho una frase que no tenía ningún sentido. Y se lo puedo asegurar que no ha sido con ningún sentido más allá, de verdad, del de pensar que abajo había comida y que podía ir a comerse algo. Porque entiendo que estamos en un momento que puede ser que tengamos más hambre que otra cosa. Le pido que retire esas palabras del acta de sesiones. Muchas gracias. Gracias, señora De Miguel. Comprobaremos el diario de sesiones y aquello que usted pide que se retire. Yo no lo he escuchado, pero se retirará. Finalizada… No, no lo he escuchado porque, como no se callan, pues es imposible escuchar algo. Para aclaración. Finalizada la sustanciación del orden del día, procedemos a la votación de las iniciativas. Anunciar a sus señorías que ha delegado su voto. El señor Gordillo Moreno, en el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Fernández Calle. Los señores Fernández Vara y señor Lemus Roviales, en la portavoz de su grupo parlamentario, la señora Vega Prieto. Y el señor Bautista Morán, en el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Sánchez Julia. Bien, comenzamos a votar la moción 6, sub-siguiente a la interpelación 35. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Es que no lo leo. Si los servicios de la cámara me bajan, me quitan directamente la transcripción. Por 32, votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención, queda rechazada dicha moción. Pasamos a votar la propuesta de impulso, las propuestas de impulso. En primer lugar, la propuesta de impulso. Ante el pleno número 38, entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones ninguna, voto delegado 4. Por 32, votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención, queda rechazada la propuesta de impulso ante el pleno número 38. Pasamos a votar la propuesta de impulso ante el pleno número 40. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 4, votos en contra 57, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por cuatro votos a favor, 61 en contra y ninguna abstención, queda rechazada la propuesta de impulso ante el pleno número 40. Pasamos a votar la propuesta de impulso ante el pleno número 41. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 57, votos en contra 4, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 60, votos a favor 5, en contra y ninguna abstención. Queda aprobada la propuesta de impulso ante el pleno número 41. Pasamos a votar las propuestas de pronunciamiento. La primera de ellas es la propuesta de pronunciamiento número 34. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 57, votos en contra 4, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 60, votos a favor 5, en contra y ninguna abstención. Queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 34. Y pasamos a votar la propuesta de pronunciamiento número 45. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 31, votos en contra 30, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 33, votos a favor, 32, en contra y ninguna abstención. Queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 45. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.